Desde que empezó el partido, Sporting Cristal tomó el control, presionando en el área rival, defendiendo bien, jugando sin tener miedo a un club destacado en Brasil. Le jugó de tú a tú a un equipo brasileño en su casa, de local, con su hinchada. Buen partido, señores y señoras, solamente faltó la victoria. A los 5 minutos tuvo su primera oportunidad Grimaldo, quien poco a poco viene creciendo en el fútbol. Solamente le falta ese último pase, ese último disparo. Me imagino que pronto nos dará sorpresas buenas y estará en la selección. Como siempre Ignacio, una muralla en nuestra área, quien ya tiene un gol con la Celeste. Este hombre es un crack. A los 22 minutos, cuando menos lo merecía el Fulminense, llegó el gol, mediante su estrella Germán Cano. A los 37 minutos, de un tiro de esquina ejecutado por Pover, el 9 del Sporting Cristal apareció Brenner, para notar de cabeza, quien poco a poco se va consolidando. Era lo más justo empatar el partido. Se jugaron los 90 minutos. Sporting Cristal dejó una buena imagen ante el Fluminense. Lo que debió hacer el árbitro es añadir uno o dos minutos al final, ya que los locales en la última parte del partido comenzaron a ser hora, tirándose al piso, demorándose al líder de la cancha en cada cambio. Pero se luchó hasta el final. No se logró el primer objetivo, pero hemos clasificado para jugar el playoff de octavos de la Sudamericana. Tenemos un buen equipo, un buen DT, sé que haremos un buen papel y por qué no soñar en ganar la Copa Sudamericana. Orgulloso del Sporting Cristal. ¡Fuerza Sporting Cristal!